pues nada vamos a darle contra el liza a ver que tal ahora vale a ver que tal a ver que tal en clase mundial yo estaba en profesional no se pero el juego igual que lo tenia a ver bien mule bien mule madre mía que hay que ir a tocando vale ahí lo tenemos a ver si recuperamos ya el balón porque madre mía se pone a tocar como un gilipollas no 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 la amarilla que mal no soy yo de amarillas bueno no se han sacado nada a ver si recuperamos el balón que yo soy fuerte con balón joder joder que parada tío vamos tiago oh madre mía me lía tío me lía que ha pasado con los controles tío el trainer no mostrar desactivado puta madre joder menos mal odio el trainer odio el trainer bien ahora por lo menos no atacó tanto sabes no es atacar, 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 atacar toma esa es pa mule tocala eso es ¿dónde está el pavo mierda este? está muy detrás primo venga para adelante venga para adelante wow que buena y la he fallado que mal que malo soy por dios que golazo si señor gol con asistencia de miuda miuda que buena es que solo te tienes que echar un poco a la derecha le das al R2 y el gol si es que yo soy de pro y en el pro esto es muy difícil vale es que ha hecho que ha hecho el primo este no notéis que Alex Hunter está demasiado bajo soy yo me gusta cual con el de arriba eso es esta es tuya eso es oh un poquito más y se la hago un poquito más y se la hago bien puto malo eh 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 hijo de puta ah que he llegado yo y he pasado mal ah ah vale vamos Müller uy madre mía si es que ahí no gana nada madre mía como tocan ahora eh porque está fuertísima de su sitio Alex Hunter no me entiendo hola de verdad de verdad de verdad fallo eso he ido a tirarla pues a lo sucio hacer una base en milita tal vamos a ver vamos a ver vamos Hunter que tienes que marcar más goles vamos a ver vamos a ver hola De verdad No he tirado Soy gilipollas Cierto Cierto, chavales Soy gilipollas Mételo, tío Mételo A ver Ya está hecha la compenetración Entre los dos Vale Pues entonces Vale Cagada Cagada Tengo que marcar otro, chicos Eso es Esa es tuya Estaba clara ¿Quién era? ¡Qué buena! ¡Qué bien le he tirado Para el otro lado, chaval! ¡Qué bien! ¿Cómo sabía yo Que se iba a ir al palo corto? Seguro ¿Cómo lo sabía yo? ¡Eso es! Eso es Ya estamos ahí Me la he querido fumar Hasta el final Bien 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 ¡Qué cabrón! ¿Cómo me he tapado? Esa es tuya ¡Hala! Sneijder está en el niza No tenía ni idea La verdad Toma Que bien la corta ¡Viene la corta! ¡Uh! Gol Buena asistencia Miula Buena asistencia Miula ¡Qué bonito! ¡Qué bien queda! ¡Qué bien queda la repetición! ¡Madre mía! ¡Estamos de doper! ¡Venga! Hasta luego ¡Golazo! ¡Hasta luego! ¡Hack trick! Si es que me parece muy fácil Y estoy en clase mundial Lo siguiente que es Estrella Creo que me la va a subir ¡Madre mía! Daniel Vez cambió ¡Madre mía! Hemos metido 7-0 En profesional Ahora meto 4-0 En clase mundial Lo siguiente que es ¿Mega estrella mundial? ¿O cómo va la vaina? Eso es Bien cerrado ¡Hala! ¡Qué parada me ha hecho! ¡Puto! ¡Qué puto! ¡Bien! Bien metido el cuerpo ¡Qué cagada es el tiro! ¡Cagos de Dios! ¡Qué buena! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay! ¡Bien! ¡Uy! ¡Bota cayéndose! ¡Eso es! ¡Oh! ¡Oh! ¡Casi me voy de ellos! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡La fruta! ¡Uy! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ahí va! ¡Uh! ¡Uh! ¡Gol! ¡La escuadra de Alex Hunter! ¡Madre mía! ¡Si es que me parece muy fácil! ¡Muy fácil! ¡Madre mía! ¡Pues no lo han caído! ¡Ups! ¡Le he hecho falta con Miller sin querer! ¡Eso es! ¡Vamos a coger otros cuatro golitos en nueve tiros solo en vez de catorce como en otro partido! ¡Vamos a tope! ¡O sea! ¡Estamos a topísimo! ¡Twitch! ¡Twitch! Recordad, chicos, todos los que me veis desde Twitch, todos los resubo a mi canal de YouTube Arroba... O sea, arroba... Bubiño11, ¿vale? Con N-H B-U-B-I-N-H-O Así que todo, 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 todo está ahí 82 de media ya Continuar Soy rematador claramente También te creo, pero vamos Se remato todo lo que venga Yo sigo a tope Penaltis avanzados y sin balón básico Esto es lo que se me da a mí un poquito mal Se me da un poquito los entrenamientos estos, no los entiendo Todo hay que decirlo Voy a simular todo A tomar por culo, sí Voy a simular todo y ya está No me apetece Penaltis avanzados es una D Pero sin balón básico es una D Venga Muy bien No me apetece jugar entrenamiento Vamos a tope A por los últimos partidos de la temporada Con Alex Hunter Pari Pari Pari, la ciudad de Lamour A ver Voy a simular todo Y a tomar por culo Café Me parece bien Buen trabajo Si jugué Eso es Madre mía Joaquín Que no te voy a aceptar La invitación al grupo No te voy a aceptar 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 Gracias.